Ciudades que jamás han sido encontradas, Agartha. Conocida como la misteriosa ciudad en el centro de la tierra, se convirtió en una obsesión incluso para Adolf Hitler, que buscó desesperadamente en esta urbe legendaria motivos para legitimar su discurso de superioridad racial. Mucho antes de que Julio Verne escribiese su famosa obra Viaje al centro de la tierra, ya había una teoría que decía que nuestro planeta estaba completamente hueco y que una civilización sabía desarrollar un lado alejada del mundo exterior. A los pobladores del interior de la tierra se les denominó como intraterrestres. Los creyentes de esta teoría aseguran que las únicas vías de acceso a este mundo paralelo están en los polos del planeta. Entre los témpanos antaño perenes en el norte y sur, se abrían dos hoyos gigantescos para entrar al centro del mundo donde había una fuente de energía inacabable que alimentaba a los habitantes. Esta supuesta energía sería la que atrajo a la atención de los nazis que crearon un mito sobre el rey del mundo hueco, el monarca absoluto del reino Agartha con quien hablarían sobre la purificación de la raza humana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.